Momento de irnos ahora a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc con nuestro escuadrón vial, Carlos Tejeda, tú nos tienes información, adelante, muy buenos días. Anita, ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre, un gusto saludarte, en efecto, pues el día de hoy arranca el operativo namideño aquí en esta demarcación, la alcaldía Cuauhtémoc, en donde en los próximos minutos, pues la alcaldesa Sandra Cuevas justamente dará este banderazo de salida donde se pone en marcha este operativo que tiene como finalidad, pues, cuidar, cuidar el patrimonio de los más de quinientos cincuenta mil habitantes que, bueno, pues comprenden las treinta y tres colonias de esta jurisdicción, decirte que también van a estar siendo utilizadas cuarenta y tres patrullas nuevas, de las cuales treinta son motopatrullas, diez camionetas, así como tres vehículos más que estarán justamente brindando seguridad con la policía auxiliar durante todo este mes hasta el próximo siete de enero del dos mil veintitrés, con la intención de que también los seis millones que de visitantes que diariamente acuden a esta alcaldía, bueno, pues, se sientan tranquilos, se sientan seguros de que van a cuidar el patrimonio, sobre todo pensando que, bueno, pues, ya se aproximan los aguinaldos, por supuesto, las compras navideñas, sin duda, toda esta derrama económica que se genera a fin de año, bueno, pues, con esa intención de cuidar el patrimonio, pues, la alcaldesa va a dar va a dar el banderazo de salida en los próximos minutos. Comentarte, mi querida Anita, que este operativo navideño se va a implementar las veinticuatro horas del día, y ya lo decíamos, hasta el próximo siete de enero de dos mil veintitrés, en colaboración también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, van a estar en constante comunicación para estar brindando la seguridad en todo este perímetro, en toda esta demarcación, y justamente lo vemos ahí en las imágenes de mi compañero Héctor Reina, los trescientos elementos que forman parte de esta policía auxiliar, que estarán a bordo de todas estas unidades nuevas, balizadas en color blanco y negro, de, pues, esta alcaldía Cuauhtémoc, están claramente identificadas, para que cualquier persona que requiera apoyo, por supuesto, hay que llamar al novecientos once, pero si también las ven circulando, ellos se les puede pedir el apoyo para que les brinden la atención y los apoyen en cualquier situación que requieran, sobre todo pensando en temas de seguridad, que, sin duda, en estas fechas, los robos o los delitos de alto impacto se incrementan justamente por lo que ya hemos señalado hace unos momentos. Por lo pronto, en unos minutos más, estará llegando la alcaldesa Sandra Cuevas para dar justamente este banderazo de salida. Bueno, estaremos, por supuesto, al pendiente, importante esta alcaldía, sobre todo para lo que dices, el comercio, en estas fechas, en donde, pues, hay mucho más dinero porque, pues, entregan ahí algunos apoyos, hoy pagan, por ejemplo, y en algunos días viene la otra mitad del aguinaldo, porque acuérdense que desde hace ya algún tiempo, en algunos lugares, te pagan la mitad para el buen fin y luego la otra mitad ya para finalizar, entonces, por eso hay que tener también muchísimo cuidado. Gracias, mi querido Carlos. Seguimos al pendiente, Anita. Muy buenos días. Muy buenos días. Vámonos contigo, Carlos Tejeda, se pone en marcha el operativo navideño en la alcaldía Cuauhtémoc, ya nos habías platicado, ya se dio el banderazo de salida, todavía no. Ya, mi querida Anita, muy buenos días, fue minutos antes de las siete de la mañana que la alcaldesa de esta demarcación, Sandra Cuevas, acompañada de su gabinete de seguridad, se dieron cita en este lugar para justamente dar un mensaje a medios e informar sobre las acciones de este operativo navideño, pero ¿qué te parece si mejor escuchamos cómo fue que lo dijo y por supuesto el momento en el que da el banderazo de salida? Nosotros lo más importante, familia de la alcaldía Cuauhtémoc y visitantes del resto de la ciudad de México, es que te sientas seguro cuando pisas esta, tu casa, la alcaldía Cuauhtémoc. Nuevas patrullas, nuevas motopatrullas, que son para ustedes, para que puedan desempeñar mejor sus funciones. El día de hoy iniciamos con el operativo navideño, porque sabemos que a partir del día de mañana, las visitas por comercio, por turismo, aumentan. Así es, Canita, pues ahí lo tienes, estas son las acciones que se van a llevar a cabo a partir del día de hoy, ya han realizado un recorrido justamente todas estas patrullas para que al menos la población cercana a esta alcaldía las conozca, se empiece a familiarizar con ellas, vemos incluso en las imágenes de mi compañero Héctor Reina, cómo empiezan a llegar nuevamente todas estas unidades, son cuarenta y tres, treinta motopatrullas, diez camionetas, y tres patrullas más como la que estamos observando en este momento, así es que hay que identificarlas, ya están debidamente balizadas, acordar, recordarle a todos los amigos que son en color blanco y negro de la policía auxiliar, que estarán dispuestos para apoyarlos ante cualquier situación que se presente en las treinta y tres colonias de esta jurisdicción. Por lo pronto, mi querida, pregunta, así las cosas desde la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc. Perfecto, pues ahí está, la verdad es que, pues sí es necesario que haya este operativo ahí en las calles, y también nosotros, los ciudadanos, cuidarnos, no andar ahí sacando dinero, este, los fajos de, no, no haga eso, oiga, y sacar dinero del cajero en en lugares establecidos, sea discreto para que también no llame la atención de la delincuencia, porque mire, andan con todo, hay que cuidarnos en todos los sentidos. Gracias, me quiero Carlos Tejeda, nos vemos cualquier cosa más adelante. Por supuesto que sí, Anita, seguimos al pendiente, muy buenos días. Buen día.